¿Cómo están Cracks? Mi nombre es Dani García y estos son los 11 titulares de Cracks Colombia para que inicies tu viernes muy bien informado. Anoche tuvimos un partidazo en el juego de vuelta por la final de la Superliga. Aunque Nacional partía con ventaja por haber ganado el partido de Edida Pereira, no se lo puso fácil y el encuentro terminó 4-3 a favor de los de Medellín, que se llevaron el primer título del año. Los goles los marcaron Tomás Ángel y Dorlán Paón para Nacional, ambos con doblete, y por el lado de Pereira, Juan Pablo Zuluaga también hizo doblete y el otro tanto fue Darley Rodríguez. Terminando el juego, Johnny Vázquez cargó contra el árbitro diciendo Felicitar a Nacional, ya luego incide mucho la verdad del árbitro. En el primer tiempo un pisotón claro a Ángelo Rodríguez en el área y no se revisa el VAR, pero eso es más de lo mismo. Hace tres meses pasó algo similar, pero eso es fútbol, es lo que nos toca. Me quedo con esa sensación del Deportivo Pereira, que competimos, hicimos una gran final. Por juego, éramos más merecedores de obtener el título. Cúcuta le ganó 3-1 en Secaldas, Unión le pegó 1-0 a Oca Juniors de Cali y Barranquilla y Cali empataron a 3 en otra jornada de la Copa Colombia. Desde Italia informan que Duván Zapata tendrá una nueva lesión en el músculo semimembrenoso del muslo derecho, por eso estaría por fuera de las canchas al menos otras tres semanas. ¿No ha competencia para Luis Díaz en Liverpool? Según 90minutos.com, Neymar habría sido ofrecido para jugar en el equipo de Anfield y, como saben, ocupan lugares similares en la cancha. En charla con Gol Caracol, el Tren Valencia dio su opinión sobre la llegada de Gustavo Puerta a la Bundesliga. La primera etapa es la de adaptación, adaptarse al ritmo del fútbol de allá, porque el fútbol alemán es rápido, no es así lento como es aquí en Colombia. Trabajar mucho lo que es la parte física para poder él jugar al 100% como se juega allá. Y lo otro es correr uno con la suerte de que esté uno muy bien rodeado de buenos compañeros de fútbol, y en esa parte también tener la fortuna que puede tener un técnico que a él lo quiera, que le dé la oportunidad y lo deje jugar al fútbol como él juega. Tras las primeras fechas de nuestra liga, ya se habla de una posible salida de Arturo Reyes del Junior, y por eso Juan Fernando Quintero salió a su defensa. Las cosas a veces no salen, el fútbol es subjetivo, muchas veces el que juega mejor es el que pierde. Cuando van tres o cuatro fechas y sacan a un entrenador, eso no tiene sentido. Después llega otra persona y dice, esos jugadores yo no los traje, es otro proceso. Millonarios planea renovarle el contrato a Alberto Gamero. Según Javier Hernández Bonet, el club ya estaría planteando su propuesta para mejorarle el sueldo al director técnico para las siguientes temporadas. Jurgen Klopp confirmó en rueda de prensa que, pese a que Lucho Díaz está en su etapa final de recuperación, aún no está listo para volver a las canchas. Luis, no todavía. Por fin sabemos cuál será la sanción en la polémica de Daniel Cataño. Tres fechas sin poder jugar para Daniel y una multa de 618 mil pesos que empezará a partir de mañana en el partido contra Jaguares. Y para Tolima, cierre para el Manuel Murillo Toro por cuatro fechas, más una multa de 12.7 millones. En el partido entre Millonarios y Tolima, sí podría estar Daniel Cataño. Alejandro Montenegro, el agresor que se metió a la cancha para golpear a Daniel Cataño, descaradamente denunció al jugador alegando una lesión grave. El aficionado, que pasó solo una noche en la URI de la Fiscalía de Ibagué, deberá pagar 23 millones de pesos y se le prohibió la entrada al estadio por tres años. Esto es todo por titulares, recuerda que en unas horas subiremos el segundo video del día, así que activa las notificaciones y no te lo pierdas. Yo soy Dani García y nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.